5 Héroes que optaron por no usar sus poderes 1. Spider-Man de un universo alterno, evitando el volver a usar su alter ego como héroe después de haber formado una familia con Mary Jane, teniendo ambos un hijo, volviéndose millenario Parker al vender la fórmula de sus telarañas. 2. Otro Spider-Man de otro universo, fingiendo ser el clon del Hombre Araña para que Ben Rayleigh asumiera el verdadero alias de Peter Parker, viviendo el trepamuro es una vida tranquila durante décadas, hasta que se vio obligado a usar su alter ego en el 9-11 para ayudar en las labores de busca y rescate, volviendo a no usar sus poderes a menos que fuera muy necesario. 3. Reed Richards de una tierra alterna, después de sentirse culpable de que Susan y Johnny Storm fueran enviados al lobby por Dr. Doom y Namor, viviendo en el castillo de Victor en Latveria durante décadas, exiliándose a sí mismo, no volviendo a usar sus habilidades para estirarse y optando en cambio por usar la armadura de su archienemigo. 4. Una versión alterna de Nova, ya que en otro universo, una persona sin hogar recibió por mera coincidencia los poderes de aquel ser, prefiriendo no usar sus nuevas habilidades hasta que los Skrulls lo encontraron y se sacrificó para proteger a la tierra de esta raza. 5. Otra versión de Peter Parker, quedando esta postrada en una silla de ruedas por la picadura de una araña, pero cuando por hacerse el destino obtuvo los poderes de Nova, no pudo evitar que un ladrón contraviviera al tío Ben, renunciando a ser Nova de nuevo, pero aprovechando la oportunidad de volver a caminar, así como el tener superfuerza. Vaya datos, ¿no crees?